de las últimas 24 horas. De inmediato vamos a ver nuestros titulares. La empresa multinacional Saits ofrece 450 nuevos empleos de forma inmediata. Municipalidad de Limón cerró sus puertas tras registrar un caso positivo de COVID-19. Cadenas de suministros continúan de forma ordenada gracias al esfuerzo del sector transportista y el gobierno. Presidente hondureño y su esposa contagiados de COVID-19. Si usted está sin empleo, tiene conocimientos básicos en informática, inglés y en Cisco, le contamos que la empresa multinacional Saits estará contratando 450 personas para que inicien a trabajar de manera inmediata. Unos 450 trabajos es lo que estará ofreciendo Saits a partir de este mes y hasta el próximo septiembre. Las plazas son para personas con conocimientos avanzados, intermedios o básicos, tanto en redes como Cisco, sistemas operativos y programación para sus operaciones de soporte técnico. Así lo hicieron saber las máximas autoridades de esta multinacional en nuestro país. Estamos muy contentos efectivamente en estar anunciando la creación de 450 nuevas oportunidades para que costarricenses puedan iniciar en un trabajo en el área de soporte técnico. Los perfiles que estamos buscando para estas 450 oportunidades es lo que llamamos nivel 1 o TIR 0 y TIR 1. Básicamente son personas que tengan un conocimiento en el más básico, en el TIR 0, son personas que tengan un conocimiento básico de computación y de software y los conceptos básicos de redes. El presidente de la República, Carlos Alvarado, señaló que dentro de esta oportunidad se da otra opción de crecimiento. Esto en cuanto a lo que es la mejora en el idioma inglés y también en otras áreas, como decíamos anteriormente, la del Cisco. Aparte de la alianza, quienes tengan un nivel de inglés que necesita mejorar, hay programas tanto en el Ministerio de Trabajo como en el INAH y otros para mejorar su nivel de idioma o otros programas en los CTPs. Muchos jóvenes de nuestros CTPs se capacitan en Cisco pero requieren el inglés o a la inversa tienen inglés pero pueden capacitarse en Cisco, sea en CTPs, sea en INAH o en otras instancias. La mayoría de personas que sean nombradas en estos puestos iniciarán sus funciones teletrabajando a raíz de las medidas sanitarias que promueve el gobierno por la pandemia. Durante la emergencia provocada por el COVID-19, los acuerdos de pago formalizados con la Caja Costarricense del Seguro Social aumentaron un 49% entre marzo y mayo. Más de 4.000 acuerdos de pago se concentraron por un monto superior a los 36.000 millones de colores. Los acuerdos de pago formalizados con la Caja Costarricense del Seguro Social aumentaron un 49% entre marzo y mayo del año en curso comparados con ese mismo periodo del año 2019. El director de cobros de la Caja, José Eduardo Rojas, explicó que en estos meses se formalizaron 4.230 acuerdos por un monto que asciende a los 36.241 millones de colores. Con respecto a las medidas adoptadas por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para la flexibilización de las condiciones de los acuerdos de pago con patronos y trabajadores independientes por concepto de cuotas oleros personales, es importante señalar que estas acciones han permitido que muchísimos contribuyentes puedan pagar sus obligaciones en plazos de hasta cuatro años, lo cual ha sido un alivio significativo de cara a la situación económica de vida producto del COVID-19. Por su parte, para la institución, estas medidas han permitido que podamos recaudar estas contribuciones que son la principal fuente de financiamiento de los seguros de salud y pensiones, a la vez que con estas acciones se ha permitido contener la morosidad por concepto de cuotas oleros patronales. Para el director de cobros, esto es muy importante porque al no estar morosos, los patrones y trabajadores independientes no se exponen a cobros derivados de la condición de morosidad como intereses, recargos, multas por gastos judiciales o bien gastos por costos de atenciones médicas. El jerarca recordó que hasta el 30 de junio está vigente la flexibilización de las readecuaciones de convenios de pago, la reducción de las tasas de interés para los acuerdos de pago. Añadió que la tasa de interés se calculará utilizando como referencia la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica y que se pospondrá hasta el 30 de junio del 2020. Las cuestiones de cobro a patronos y trabajadores independientes, específicamente las relacionadas con el inicio de procedimientos de cierre de negocios por morosidad y la ejecución material del cierre, la presentación ante las instancias judiciales de demandas de cobro o denuncias por retención indebida. La Municipalidad de Limón debió cerrar sus puertas debido a que uno de sus trabajadores dio positivo a la prueba de COVID-19. Este municipio se une a Punta Arenas y Heredia, quienes han tenido que cerrar las actividades de sus municipios debido a casos positivos del virus. La Municipalidad del Cantón de Limón activó los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud luego de que uno de sus trabajadores diera positivo a la prueba del COVID-19. Ante esta situación, el municipio tuvo que cerrar temporalmente para buscar desinfectar todo el edificio y con esto resguardar a quienes tuviesen que realizar algún tipo de trámite dentro de la municipalidad. Al día de ayer hicimos una contratación de emergencia que nos permite la contraloría en este caso del COVID y cumpliendo con todo el marco legal, ayer cerró y ya hoy el funcionario encargado de salud ocupacional estaría haciendo la revisión técnica de las ofertas que presentaron para que pueda iniciar la desinfectación de todo el edificio, el Palacio Municipal Nuevo, la Casa de la Cultura y Secoexa, que es el Centro Cultural. El alcalde limonense es claro en que esta situación entorpece el funcionamiento óptimo que debe existir en el municipio. Y la manera en que entorpece es en el sentido de que no podemos brindar el servicio a nuestros clientes que son nuestros contribuyentes, ¿verdad? Al estar cerrado todo el área de plataforma, ventanilla única, donde se solicitan los permisos de construcción, de uso de suelo, entre otros patentes, y ese tipo de posibilidad. Y es un protocolo del Ministerio de Salud que tenemos que obedecer, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos obligados a hacer. Limón ha presentado 15 casos de COVID-19 a lo largo de esta pandemia. Actualmente tiene 12 casos activos. Se espera que si todo sale acorde a lo planificado, la Municipalidad de Limón reabra sus operaciones el próximo lunes 22 de junio. Junto a Limón, otros municipios como Heredia y Punta Arenas han presentado casos de empleados que han dado positivo al COVID-19 y tienen que cerrar sus puertas. El Hospital San Vicente de Paul en Heredia niega un contagio interno de sus instalaciones tras haber detectado dos funcionarios con COVID-19. Su directora afirma que mantienen un control riguroso y por el momento todo está bajo control. La semana anterior al Hospital San Vicente de Paul en Heredia fue noticia después de que dos de sus funcionarias dieran positivo por COVID-19. Esto obligó a las autoridades hospitalarias a enviar a 27 trabajadores a aislamiento y a realizar una desinfección exhaustiva del centro médico. A hoy, una semana después, ningún paciente atendido por estas funcionarias ni ninguno de sus compañeros ha dado positivo. Situación que tranquiliza a la directora del Hospital Priscila Balmaceda, quien afirma que tanto la enfermera obstetra como la auxiliar de enfermería siempre contaron con la adecuada protección. Creo que hasta el momento tenemos todo controlado, no hemos tenido más casos. Se han estado llamando a los pacientes con las que estos funcionarios tuvieron contacto, principalmente las de parto, y por el momento vino una porque se asustan un poquito, ¿verdad? Y entonces los síntomas han salido negativos, no ha habido ningún contagio de ellas. La médico indica que a pesar de esta y otra situación similar al pasado mes de abril, el nosocomio es un hospital no COVID. Nosotros somos un hospital que dentro del proceso que actualmente la institución maneja, es un hospital que le consideramos no COVID, o sea que trataremos de mantener pacientes que no sean COVID para darle apoyo a toda la red, y nosotros los trasladamos cuando tienen criterios de internamiento, los trasladamos al CEAC, que es el Centro de Atención de Pacientes con COVID, y tenemos todos los protocolos establecidos y así es como lo hemos hecho. En las últimas semanas hemos trasladado pacientes al centro sin ningún problema. Balmaceda alega que son conscientes de la situación actual que vive la provincia de Heredia, en donde ha habido un aumento importante de los casos, razón por la cual se ha reforzado el servicio con el objetivo de reducir la posibilidad de que se repitan episodios como el de la semana anterior. Hemos detectado desde la semana pasada, fue que se detectó un incremento en la cantidad de casos, principalmente en la zona de Heredia, inclusive en fábricas con una cantidad importante de ellos, para nosotros uno es el mantenernos con la comunicación constante, que es que los funcionarios que están en la atención directa en el servicio de emergencias tengan conocimiento de qué es lo que está pasando en la provincia, para que estén más alertas en la detección de los casos y el manejo. A la fecha, este centro médico ha detectado 48 casos positivos y descartado cerca de 600, y mencionan estar preparados con un área COVID-19, en donde tienen 12 camas acondicionadas en cuidados medios y dos camas en cuidados intensivos. Sin embargo, por el momento, la mayoría de los casos son enviados al cenario. Sí, tenemos que estar preparados para poder internar ahí. Entonces, es un área acondicionada, en este momento está ahí lista para poder ser abordada, sin embargo, no tenemos pacientes y en la medida de lo posible, todos los pacientes los trasladamos tal como la institución así lo establece. Y lo mismo en la unidad de cuidados intensivos, si llega un paciente en una condición muy grave y que no tenemos la capacidad de trasladarlo por su condición, tenemos en la unidad de cuidados intensivos un área específica de dos camas, dos cubículos para la atención de estos pacientes ante la necesidad. Estamos preparados para poder atenderlos, pero en este momento no lo hacemos porque nos ha permitido el abordaje que se ha dado a los casos poder trasladarlos. A nivel personal, Balmaceda es madre de dos niñas y esposa de otro médico. Además, como muchos costarricenses, lleva varias semanas sin ver al resto de su familia. Sin embargo, entiende la situación y agradece la labor de su equipo de trabajo que ha dado la tarea 24-7 a pesar de los momentos tensos que está viviendo el país. Pacientes activos y recuperados de COVID-19 están sufriendo discriminación e incluso violencia por haber contagiado con esta enfermedad. Ante esta situación, el ministro de Salud pide a la población tolerancia y respeto en medio de la crisis de la pandemia. Una mujer con COVID-19 no pudo realizar la cuarentena en su casa debido a que su hogar fue apedreado por vecinos de su localidad al enterarse de que la mujer había contraído la enfermedad. Esta situación obligó a las autoridades a trasladarla a un centro de aislamiento. Esta es una costarricense que vive en un sector al este de la capital y en su localidad, cuando ella fue diagnosticada como caso positivo, en su localidad le apedrearon y le iban a quemar la casa. Entonces, por protección a su vida, fue llevada a este centro de atención. Esta realidad no es única. Aunque no con violencia, otras personas que incluso ya se recuperaron y eliminaron el virus de su organismo están siendo víctimas de poca tolerancia por parte de algunas personas. Así nos los contaron los recuperados Magali Evans y Víctor Chavarría. Algunas personas no lo tomaron igual, algunas personas han querido mantener distancia, otras entienden cómo es la recuperación y cómo es el proceso. Y como te comentaba, yo lo respeto, yo respeto muchísimo las personas que piensen que ya una persona tiene un estigma por haber tenido un padecimiento como este. Nos puede llegar sin aviso en cualquier momento a cualquier persona. Entonces, mi mensaje es ese, ¿verdad? Ser empáticos, ponerse los zapatos de los demás. No sé si es que la gente cree que es inmune a eso, no sé qué será. Pero vieras que dos personas profesionales en enfermería, varias veces me han visto a mí, me los he topado o me han topado ellos a mí. Se me hacen a un lado como para esquivarme y yo lo único que pido es respeto. Uno no tiene que hacer esas cosas, más ellos que son profesionales, ¿verdad? Según el ministro de Salud, Daniel Salas, no es aceptable ese tipo de situaciones, pues nadie está exento a adquirir el virus. Aquí no estamos hablando absolutamente de ningún extraterrestre que llegó a invadirnos, simplemente es un virus que tenemos que aprender a convivir con él, que sí infecta a las personas, que algunas personas se complican y que va a haber transmisiones. Y hemos visto personas muy conocidas que se han infectado y eso, pues como indicaba anteriormente, se puede infectar a cualquier persona. Nadie está exento. Lo que hemos buscado es seguir los protocolos sanitarios, lo que nos evita es transmisiones aumentadas o simultáneas. Pero los brotes de violencia se siguen presentando sin ningún motivo, sin ninguna causa. No es algo frecuente, pero sí se presentan lamentablemente por personas que también no entienden cómo se comporta esta enfermedad. Debido a estas y otras circunstancias en la caja costarricense del Seguro Social, aseguran que mantienen acompañamiento psicológico de todas las personas contagiadas, de los recuperados y de sus familias, el cual tiene como objetivo dar fortaleza a esta población en estos tiempos de crisis. El ministro de Salud hizo un llamado de atención a la población para seguir acatando las medidas de higiene y distanciamiento social. Luego de que este martes, entre los casos reportados, se encuentra un grupo de 10 personas que se contagiaron por realizar una actividad familiar. Una de las personas contagiadas se encuentra en el hospital. En el hospital donde tenemos 10 personas que han tenido un contagio y que esas 10 personas, justamente el medio en que se contagiaron fue porque hicieron una actividad familiar grande. Insisto, generalmente no nos referimos a casos específicos, pero eso es de las cosas que tenemos que entender que estamos viviendo en una pandemia y que si vamos a tener una actividad rápida y queremos eventualmente ver algún familiar, tiene que ser guardando en poco tiempo, saludarlo, una distancia, cuando estamos rompiendo la burbuja social, una distancia prudencial con el equipo de protección personal. Este jueves en nuestra sección de animales en libertad les presentamos al mono Sifaca. Esta especie de lémur se reproduce entre enero y marzo, pero el celo de la hembra solo dura 40 horas. Sus crías se independizan a los seis meses de nacidas y se convierten en adultos a los dos meses. La sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al Sifaca sedoso. Este lémur se caracteriza por su pelaje blanco, largo y sedoso. Su área de distribución se restringe a una reducida zona del noreste de Madagascar y es una de las especies de primates con mayor riesgo en el mundo. Es uno de los mamíferos más raros de la Tierra, tiene una estructura social variable y vive en pequeños grupos de dos a nueve individuos. Pasará mayor parte del día alimentándose y descansando, aunque también dedica mucho tiempo a los comportamientos sociales como juegos y acicalado. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. De esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias. ¡Hola! Queremos contarles que tenemos el mejor regalo para papá, para papá, para papá, para papá, para papá! Y es un show de la media docena. Exclusivo desde su computadora y en la comodidad de su casa. Que las tarjetas del BCR le regalarán a 10 papás. Participe al pagar con sus tarjetas del BCR y sea uno de los 10 ganadores de este show exclusivo para que papá converse y ría con la media docena sin salir de casa. ¡Somos el Banco de Costa Rica! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Las palabras de apoyo de un padre son música para el oído de sus hijos e hijas. Es por eso que en su día celebraremos a todos los papás a través de la música. Este sábado 20 de junio, a las 9 de la noche, Musicales del 13, tendrá una programación especial de complacencias con canciones del recuerdo. Y el domingo 21, transmitiremos el concierto con el grupo Tiempos Viejos, con boleros y tangos solicitados para papá por sus hijos e hijas, a las 7 y 30 de la noche. Si la caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que caramba, el guaro también se chupa. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Buenos días, gracias por continuar con Costa Rica Noticias. Un nuevo presupuesto del Ejecutivo que contemplaría los recursos para la caja costarricense del Seguro Social y 200 mil bonos a proteger no cuentan con los votos necesarios en el plenario legislativo. El Poder Ejecutivo aún no envía al Congreso el presupuesto extraordinario que contempla los recursos para el pago del bono proteger y abonarle a la deuda que tiene el Estado con la caja costarricense de Seguro Social. Según el diputado del partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, al día de hoy, este presupuesto no contaría con los votos que se requieren. La intención era presentar primero el proyecto con los recursos para proteger y para la caja y el compromiso de que en las próximas semanas estaría entrando un presupuesto con recortes. Sin embargo, tenemos entendido que este primer presupuesto solo con proteger y con la caja no tendría los votos al día de hoy. Entonces, a pesar de la urgencia que hay de poder tener esos recursos, lo que se está haciendo es un esfuerzo grande de acelerar la construcción de un presupuesto que incluya ojalá los recursos también necesarios, pero también un recorte. La semana anterior, luego de que el plenario no le autorizó al gobierno utilizar los recursos contemplados en el segundo presupuesto extraordinario por 292 mil millones de colones, la presidenta de la Comisión de Hacendario, Silvia Hernández, dijo que esperarían un verdadero recorte en el próximo plan de gastos. Lo mínimo es que el gobierno, como lo prometió don Elian, vaya a hacer un recorte verdadero. Se siente a ver su partida por su partida de cada uno de los títulos presupuestarios de cada ministerio y pueda realmente ver recursos o acciones que se pueden reducir drásticamente y no elementos simbólicos con los que ha jugado. Adicionalmente, el gobierno debería de plantearle una ruta a esta asamblea que ya los diputados han señalado, la Contraloría que tiene que ver, por ejemplo, con los recursos todos en caja única, qué pasa con las plazas que quedan vacantes. El gobierno va a seguir señalando que todo es de insoslayable necesidad y por lo tanto todo se tiene que llenar. El presupuesto que rechazaron los diputados el pasado 11 de junio contemplaba 75 mil millones de colones para financiar 200 mil bonos proteger y 34 mil millones de colones para pagar parte de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. A pesar de que el proyecto de alquileres de vivienda y locales comerciales que fue declarado en su momento como emergencia por todo lo que vivimos con el COVID-19, hoy la iniciativa pasó a otra realidad. donde inclusive podría tardar hasta ocho meses el ser visto en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Primer Poder de la República. La posibilidad que se había planteado en la Asamblea Legislativa de suspender por tres meses el pago del arrendamiento en viviendas y locales comerciales parece estar muy lejos de darse a pesar de la crisis que viven cientos de familias y empresarios a raíz de la pandemia. A finales del mes de mayo la voluntad política de los legisladores evitó que este proyecto se discutiera directamente en el plenario legislativo, por lo que la semana anterior se envió a la Comisión de Asuntos Jurídicos con un panorama bastante oscuro para poder ver la luz. El diputado frenteamplista José María Villalta asegura que existen grupos de presión muy fuertes de propietarios de inmuebles que influyen en la decisión de algunos diputados. Bueno, lo que ha pasado es que hay un grupo de presión fuerte de propietarios de inmuebles que se han opuesto a que se apruebe la ley y algunos diputados han cedido a esas presiones. Entonces, es una ley a la que le han atravesado el palo en la rueda, le han puesto zancadillas, a pesar de que era parte de las leyes de emergencia y debió haberse tramitado con rapidez como se aprobó la reducción de jornadas o como se aprobó el alivio fiscal y esa es la razón, no ha habido voluntad política por ejemplo para dispensarla de trámites, la mandaron a la comisión de jurídicos y ya solo con eso la trazaron como un mes y en general son esas presiones. El señor Barriga tiene una fuerte representación aquí en la asamblea legislativa. Entre tanto, el diputado del Partido de Liberación Nacional, una de las agrupaciones señaladas por no querer dispensar el proyecto de todo trámite para que se discutiera de inmediato en el plenario indicó que el gobierno es quien manejó de mala manera la iniciativa. En realidad el gobierno manejó muy mal la discusión de este proyecto porque originalmente lo que pretendíamos era detener los desahucios judiciales y administrativos que pudieran ocasionarse producto de la crisis del COVID para que nadie fuera tirado a la calle, para que ninguna persona que alquilara un apartamento, una vivienda o un local comercial fuera desalojado durante los tres meses de afectación de la pandemia. Pero el gobierno luego incorporó unos artículos que derivaban en suspensión de pagos y por lo menos a la mayoría de diputados no les parece esa decisión de incorporar ese inciso en virtud de que los propietarios de los locales y de los pequeños apartamentos entre otros también estarían afectados. Ahora en la Comisión de Asuntos Jurídicos si no se da alguna acción para adelantar el proyecto en la agenda el mismo podría tardar entre cinco a ocho meses para empezar a discutirse según lo confirmaron los propios diputados de esta comisión. La continuidad de las cadenas de suministros se ha dado mediante el esfuerzo gubernamental, productivo y empresarial. Por su parte los transportistas de carga aplaudieron la medida de la prohibición de placas vacías para sus colegas de la región. Desde mediados de mayo Costa Rica tuvo que imponer medidas sanitarias por el COVID-19 y estas fueron muy estrictas en la frontera de Peñas Blancas y Paso Canoas para el transporte terrestre del comercio regional. Precisamente la ministra de Comercio Exterior aseguró que han insistido con los ministros centroamericanos para que se apruebe el sistema de control sanitario y se le permita a los transportistas la misma lógica del comercio. entre otras cosas ingresar a todos los territorios de nuestros países con los furgones vacíos y también a descargar en el territorio de todos los países y permitir una vez descargado pues volver a cargar. Esto aseguraría que el comercio fluya y además que no se desperdicien los viajes de los furgones vacíos. a pesar de todo ello los otros países centroamericanos han sido reticentes a tratar a los transportistas y las unidades de transporte de nuestro país de la misma manera que los demás países. Jiménez explicó que esta medida lo que pretende es emparejar las condiciones de los transportistas de la región y evitar la afectación de los nacionales. Por su parte nuestros transportistas afirmaron que el sistema actual les favorece económicamente. Esto y esto que se ha venido dando ahorita nos ha venido dando un suspiro a nosotros los transportistas nacionales y creo que está bien hecho eso. Hace días atrás bueno nosotros estamos un poco desconectados con la noticia pero sí logré escuchar que no sabían qué hacer con el sistema del COVID. Bueno me parece que personas tan preparadas y todo eso no encuentran la solución si antes si el problema era que las personas venían enfermas entonces simplemente hubieran abierto un almacén fiscal gigante en el lado de frontera y nosotros los nacionales sacamos las cargas hasta los almacenes fiscales y los extranjeros las cargaban de ahí para afuera igual a viceversa las cargas que vienen de Centroamérica para Costa Rica. Es una buena medida porque la carga se queda internamente el típico transporta la carga que es de Costa Rica está buenísimo para mí que sería que se pusieran de acuerdo y que todo llegue a una normalidad como era antes porque la verdad que todos necesitamos del trabajo el presidente de la Cámara Nacional de Transportes de Carga Canatrac dijo que la medida de la prohibición de las placas vacías del área es en equiparación con lo que hacen nuestros transportistas en Centroamérica son medidas que ya el gobierno había anunciado que se iban a estar valorando y de no cambiar la posición de Centroamérica respecto al ingreso de equipos vacíos costarricenses se irían tomando acciones en igual medida por lo cual siendo muy consecuentes con las políticas que ya fueron anunciadas y con las facilidades que ha dado Costa Rica a los centroamericanos seguimos revisando cada una de las medidas para ir tomando acciones a nivel operativo El sistema implementado consta del ingreso a la zona aduanera primaria para realizar el enganche desenganche o relevo del conductor la otra es el tránsito de frontera a frontera con caravanas con resguardo policial además la tercera es el ingreso hasta las instalaciones de un almacén fiscal autorizado siguiendo los lineamientos sanitarios y por último el ingreso hasta las instalaciones de una empresa autorizada Laura Herrera nos cuenta cómo cambiar las estrategias de mercadeo en tiempos de pandemia esto en la sección Somos de los mismos El INAH presenta la sección Somos de los mismos Este fenómeno del coronavirus ha impactado no solamente la salud pública a nivel mundial sino la economía y por ende nuestros negocios sin embargo no es tan sencillo para nosotros llegar ahora y seguir con nuestra estrategia de marketing que teníamos planeada con meses de anticipación es decir no podemos seguir vendiendo de la misma manera en este momento tenemos que ser solidarios y empáticos con nuestros consumidores y con nuestros clientes te digo quien agregue valor después va a poder cosechar eso quien dé contenido de valor quien genere empatía y quien dé algo que sea más allá que la venta y eso es el marketing de causas el marketing de causas es una herramienta que puedes utilizar ahora para generar contenido de valor ya sea a través de cursos ya sea a través de ofertas especiales ya sea a través de inspiración un ejemplo muy claro fue lo que hizo una marca de ropa muy conocida a nivel mundial que siempre ha hecho ropa de alta costura y empezaron a hacer mascarillas ok porque era el momento de solidarizarse con la situación que estaba sucediendo o que está sucediendo entonces mi pregunta es ¿qué estás haciendo vos como marca empresa organización para solidarizarte con el otro para generar un impacto positivo para que tu marca tenga otros valores más emocionales y no tantos enfocados a la venta y estoy segura que aunque los tiempos van a continuar va a ser difícil y va a ser complicado tu marca va a ser recordada de una manera diferente edina te presentó la sección somos de los mismos el presidente hondureño y su esposa se contagiaron de COVID-19 ambos están en buena condición de salud no he podido quedarme 100% en casa el presidente de Honduras y su esposa dieron positivo a la prueba de coronavirus así lo comunicó el martes el mismo Juan Orlando Hernández quien afirmó que seguirá en sus funciones mediante el teletrabajo quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19 Hernández lamentó a la vez que el sistema hospitalario local colapsó por la cantidad de contagiados pero dijo que el martes salieron brigadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa a los centros de mayores contagios para atender a los enfermos en sus casas la pandemia ha ido en aumento en Honduras pese al toque de queda establecido el 16 de marzo para obligar el aislamiento social ya que el gobierno incluso sacó militares y policías a las calles para presionar a la población a quedarse en sus hogares el número de contagios se acerca a los 10.000 y unas 330 personas murieron por la enfermedad Chile se convierte en el foco mundial de la pandemia de coronavirus que azota a América Latina la pandemia se ensaña en especial en América Latina con más de 83.000 muertos y más de 1,7 millones de infectados Chile es uno de los focos mundiales con sus más de 215.000 casos y más de 3.300 fallecidos el país ocupa el primer lugar de Latinoamérica en términos relativos con más de 9.600 infectados por millón de habitantes el país hace hasta 20.000 testeos PCR al día Santiago con 7 millones de habitantes concentra más de 80% de las infecciones el país mantenía la pandemia controlada hasta finales de abril pero los casos comenzaron a aumentar cuando el gobierno planteó la llamada nueva normalidad y los contagios pasaron de los barrios acomodados a las zonas más pobres y pobladas de la capital donde la gente afirma que si no sale no come con un pequeño grano de arena entregar alimentación a todas estas familias además hacer el servicio de sanitizado que viene por parte del regimiento Bellavista del servicio veterinario y por último viene un grupo a hacer seguridad a todo este evento para que lo podamos realizar sin ninguna complicación en Santiago la cuarentena general que rige desde hace un mes solo ha logrado reducir en 30% la movilidad ante la fallida cuarentena una de las últimas propuestas es paralizar por completo la capital por lo menos dos semanas en tanto Perú superó el martes las 7.000 muertes y los casos confirmados sobrepasaron los 237.000 a pesar de las cifras el gobierno afirmó que la velocidad de los contagios está disminuyendo con 33 millones de habitantes Perú es segundo en América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil que acumula más de 923.000 infectados y más de 45.000 fallecidos pero es tercero en decesos después del gigante sudamericano y México con casi 155.000 casos y más de 18.000 defunciones mientras en Bogotá la ciudad más afectada de Colombia ante un 54% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos rige una alerta naranja que permite a la alcaldía administrar y regular las unidades públicas y privadas además establecieron franjas de horario según actividades económicas y se restringe el movimiento de quienes no estén trabajando en función del número de cédula de identidad me parece muy bueno porque hay gente que no solamente sale por excusas o no sale para de verdad una emergencia entonces me parece muy bueno que hagan los controles Colombia con más de 50 millones de habitantes acumula más de 1.800 defunciones y casi 55.000 casos del nuevo coronavirus El coronavirus incrementa en las líneas fronterizas de varios países y la OPS advierte un incremento en las próximas semanas La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un posible aumento de casos y muertes en las próximas semanas en América Latina epicentro de la pandemia de COVID-19 Si bien la mayoría de infecciones en la región son reportadas en las grandes ciudades donde la desigualdad económica y la densidad de la población estimulan la transmisión Nuestros datos muestran una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en zonas fronterizas La directora mencionó un pico en las zonas limítrofes entre Haití y República Dominicana Costa Rica y Nicaragua Guyana Francesa Brasil Guyana y Surinam así como en la región amazónica entre Venezuela Brasil y Colombia También en las áreas fronterizas entre estos últimos países y Perú Reabrir las fronteras es una decisión de cada país y un problema importante Creo que la epidemia no ha pasado el pico máximo en Latinoamérica y seguimos en medio de ella La región reporta 81.000 muertes y casi 1.700.000 contagios Brasil concentra el 23% de los casos y el 21% de estos fallecimientos En las últimas tres semanas la OPS ha visto un aumento muy importante de los contagios que relacionó con la pobreza y la economía informal que hace difícil mantener las medidas de confinamiento pues muchas personas tienen que salir diariamente a conseguir alimento Aún así el organismo elogió las medidas de distanciamiento social adoptadas por la mayoría de los países en marzo y abril que creen redujeron la velocidad de la transmisión Para reanudar las actividades la OPS recomendó hacerlo en fases con un sistema para diagnosticar detectar y aislar los casos así como cumplir las pautas de higiene y separación entre las personas La centenaria tortuga Diego que salvó a su especie regresó a su casa la isla de Galápagos Diego regresó a la isla española en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos Fue devuelto tras reproducirse durante cuatro décadas en cautiverio y salvará su especie de la extinción Culminar este periodo de reproducción en cautiverio de la especie de tortuga de la isla española significa haber alcanzado el éxito en este programa de investigación durante todos estos años en el cual se invirtieron esfuerzos de guardaparques técnicos y científicos para poder salvaguardar la población de esta especie y evitar su extinción Técnicos del Parque Nacional Galápagos trasladaron a Diego junto a otros 14 sequelonios de su misma especie a la isla española que es su lugar de origen Cabe señalar que todas las tortugas cuentan con un sistema de monitoreo satelital lo cual nos va a permitir mantener un monitoreo remoto durante todo el tiempo de adaptación que serán aproximadamente seis meses Diego Diego con más de 100 años de edad es padre de al menos un 40% de las 1.800 crías llevadas a la española donde actualmente hay unos 2.000 ejemplares de esta variedad 200 reproducidas en estado natural esta tortuga considerado un super macho fue repatriado desde San Diego en Estados Unidos en agosto de 1976 llegó a ser el único en su corral de 180 metros cuadrados que compartió con seis hembras de su misma especie cinco de ellas de las únicas 12 hembras originalmente sacadas de la española desde que la provincia de Galápagos fuera declarada reserva natural en 1959 de esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias tenemos un cliente y no tenemos nada preparado usted es buena para proponer improvisar y esas cosas en este momento el minimalismo está muy de moda y por eso siento que eso también nos puede ayudar a reducir costos tal vez le parece que soy un miserable un arrancado ¿qué es lo que me está queriendo decir usted? señorita Laura Castro Pineda la impedida del cálculo ¿qué hace por acá? hace un tío definitivamente los suyos son las manualidades goce con esta serie colombiana los sábados a las 7 y 30 de la noche solo en 13 Costa Rica Televisión las palabras de apoyo de un padre son música para el oído de sus hijos e hijas es por eso que en su día celebraremos a todos los papás a través de la música este sábado 20 de junio a las 9 de la noche Musicales del 13 tendrá una programación especial de complacencias con canciones del recuerdo y el domingo 21 transmitiremos el concierto con el grupo Tiempos Viejos con boleros y tangos solicitados para papá por sus hijos e hijas a las 7 y 30 de la noche la caña se hace el guaro que caramba si la caña es buena fruta si la caña se machuca que caramba el guaro también se chupa por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio hola a todos pueden hacer esto toquen su cabeza y soben su pancita entiendenlo toquen arriba y soben su pancita en un círculo así si estás feliz tú puedes aplaudir si estás feliz tú puedes aplaudir yo no poder tener galleta de compañera ¿por qué no? esta es razón galleta Césamos los sábados de maratón a las 9 de la mañana aquí en 13 Costa Rica Televisión Buenos días gracias por acompañarnos hoy jueves el 18 de junio en las noticias más importantes de las últimas 24 horas de inmediato vamos a ver nuestros titulares la empresa multinacional Sites ofrece 450 nuevos empleos de forma inmediata Municipalidad de Limón cerró sus puertas tras registrar un caso positivo de COVID-19 cadenas de suministros continúan de forma ordenada gracias al esfuerzo del sector transportista y el gobierno presidente hondureño y su esposa contagiados de COVID-19 si usted está sin empleo tiene conocimientos básicos en informática inglés y en Cisco le contamos que la empresa multinacional Sites estará contratando 450 personas para que inicie a trabajar de manera inmediata unos 450 trabajos es lo que estará ofreciendo Sites a partir de este mes y hasta el próximo septiembre las plazas son para personas con conocimientos avanzados intermedios o básicos tanto en redes como Cisco sistemas operativos y programación para sus operaciones de soporte técnico así lo hicieron saber las máximas autoridades de esta multinacional en nuestro país estamos muy contentos efectivamente en estar anunciando la creación de 450 nuevas oportunidades para que costarricenses puedan iniciar en un trabajo en el área de soporte técnico los perfiles que estamos buscando para estas 450 oportunidades es lo que llamamos nivel 1 o TIR 0 y TIR 1 básicamente son personas que tengan un conocimiento en el más básico en el TIR 0 son personas que tengan un conocimiento básico de computación y de software y los conceptos básicos de redes el presidente de la república Carlos Alvarado señaló que dentro de esta oportunidad se da otra opción de crecimiento esto en cuanto a lo que es la mejora en el idioma inglés y también en otras áreas como decíamos anteriormente la del Cisco parte de la alianza quienes tengan un nivel de inglés que necesita mejorar hay programas tanto en el ministerio de trabajo como en el INA y otros para mejorar su nivel de idioma o otros programas en los CTP muchos jóvenes de nuestros CTP se capacitan en Cisco pero requieren el inglés o a la inversa tienen inglés pero pueden capacitarse en Cisco sea en CTP sea en INA o en otras instancias la mayoría de personas que sean nombradas en estos puestos iniciarán sus funciones teletrabajando a raíz de las medidas sanitarias que promueve el gobierno por la pandemia durante la emergencia provocada por el COVID-19 los acuerdos de pago formalizados con la caja costarricense del seguro social aumentaron un 49% entre marzo y mayo más de 4 mil acuerdos de pago se concentraron por un monto superior a los 36 mil millones de colores los acuerdos de pago formalizados con la caja costarricense de seguro social aumentaron un 49% entre marzo y mayo del año en curso comparados con ese mismo periodo del año 2019 el director de cobros de la caja José Eduardo Rojas explicó que en estos meses se formalizaron 4 mil 230 acuerdos por un monto que asciende a los 36 mil 241 millones de colores con respecto a las medidas adoptadas por la junta directiva de la caja costarricense de seguro social para la flexibilización de las condiciones de los acuerdos de pago con patronos y trabajadores independientes por concepto de cuotas oleros personales es importante señalar que estas acciones han permitido que muchísimos contribuyentes puedan pagar sus obligaciones en plazos de hasta 4 años lo cual ha sido un alivio significativo de cara a la situación económica de vida producto del COVID-19 por su parte para la institución estas medidas han permitido que podamos recaudar estas contribuciones que son la principal fuente de financiamiento de los seguros de salud y pensiones a la vez que con estas acciones se ha permitido contener la morosidad por concepto de cuotas obrero patronales para el director de cobros esto es muy importante porque al no estar morosos los patrones y trabajadores independientes no se exponen a cobros derivados de la condición de morosidad como intereses recargos multas por gastos judiciales o bien gastos por costos de atenciones médicas el jerarca recordó que hasta el 30 de junio está vigente la flexibilización de las readecuaciones de convenios de pago la reducción de las tasas de interés para los acuerdos de pago añadió que la tasa de interés se calculará utilizando como referencia la tasa básica pasiva calculada por el banco central de costa rica y que se pospondrá hasta el 30 de junio del 2020 las cuestiones de cobro a patronos y trabajadores independientes específicamente las relacionadas con el inicio de procedimientos de cierre de negocios por morosidad y la ejecución material del cierre la presentación ante las instancias judiciales de demandas de cobro o denuncias por retención indebida la municipalidad de limón debió cerrar sus puertas debido a que uno de sus trabajadores dio positivo a la prueba de covid-19 este municipio se une a puntarenas y heredia quienes han tenido que cerrar las actividades de sus municipios debido a casos positivos del virus la municipalidad del cantón de limón activó los protocolos emitidos por el ministerio de salud luego de que uno de sus trabajadores diera positivo a la prueba del covid-19 ante esta situación el municipio tuvo que cerrar temporalmente para buscar desinfectar todo el edificio y con esto resguardar a quienes tuviesen que realizar algún tipo de trámite dentro de la municipalidad al día de ayer hicimos una contratación de emergencia que nos permite la contraloría en este caso del covid y cumpliendo con todo el marco legal ayer cerró y ya hoy el funcionario encargado de salud ocupacional estaría haciendo la revisión técnica de las ofertas que presentaron para que pueda iniciar la desinfectación de todo el edificio el palacio municipal nuevo la casa de la cultura y secoexa que es el centro cultural el alcalde limonense es claro en que esta situación entorpece el funcionamiento óptimo que debe existir en el municipio y la manera en que entorpece es en el sentido de que no podemos brindarle el servicio a nuestros clientes que son nuestros contribuyentes al estar cerrado todo el área de plataforma ventanilla única donde se solicitan los permisos de construcción de uso de suelo entre otros patentes y ese tipo de posibilidad y es un es un protocolo del ministerio de salud que tenemos que obedecer ¿verdad? eso es parte de lo que estamos obligados a hacer Limón ha presentado 15 casos de COVID-19 a lo largo de esta pandemia actualmente tiene 12 casos activos se espera que si todo sale acorde a lo planificado la municipalidad de Limón reabra sus operaciones el próximo lunes 22 de junio junto a Limón otros municipios como Heredia y Punta Arenas han presentado casos de empleados que han dado positivo al COVID-19 y tienen que cerrar sus puertas el hospital San Vicente de Paul en Heredia niega un contagio interno de sus instalaciones tras haber detectado dos funcionarios con COVID-19 su director afirma que mantienen un control riguroso y por el momento todo está bajo control la semana anterior al hospital San Vicente de Paul en Heredia fue noticia después de que dos de sus funcionarias dieran positivo por COVID-19 esto obligó a las autoridades hospitalarias a enviar a 27 trabajadores a aislamiento y a realizar una desinfección exhaustiva del centro médico a hoy una semana después ningún paciente atendido por estas funcionarias ni ninguno de sus compañeros ha dado positivo situación que tranquiliza a la directora del hospital Priscila Balmaceda quien afirma que tanto la enfermera obstetra como la auxiliar de enfermería siempre contaron con la adecuada protección creo que hasta el momento tenemos todo controlado no hemos tenido más casos se han estado llamando a los pacientes con las que estos funcionarios tuvieron contacto principalmente las de parto y por el momento vino una porque bueno se asustan un poquito ¿verdad? y entonces los síntomas pero han salido negativos no ha habido ningún contagio de ellas La médico indica que a pesar de esta y otra situación similar al pasado mes de abril el nosocomio es un hospital no COVID nosotros somos un hospital que dentro del proceso que actualmente la institución maneja es un hospital que le consideramos no COVID o sea que trataremos de mantener pacientes que no sean COVID para que darle apoyo a toda la red y nosotros los trasladamos cuando tienen criterios de internamiento los trasladamos al CEAC que es el centro de atención de pacientes con COVID y tenemos todos los protocolos establecidos y así es como lo hemos hecho en las últimas semanas hemos trasladado pacientes al centro sin ningún problema Balmaceda alega que son conscientes de la situación actual que vive la provincia de Heredia en donde ha habido un aumento importante de los casos razón por la cual se ha reforzado el servicio con el objetivo de reducir la posibilidad de que se repitan en episodios como el de la semana anterior hemos detectado desde la semana pasada fue que se detectó un incremento en la cantidad de casos principalmente en la zona de Heredia inclusive fábricas con una cantidad importante de ellos nosotros para nosotros uno es el mantenernos con la comunicación constante que es que los funcionarios que están en la atención directa en el servicio de emergencias tengan conocimiento de lo que está pasando en la provincia para que estén más alertas en la detección de los casos y el manejo a la fecha este centro médico ha detectado 48 casos positivos y descartado cerca de 600 y mencionan estar preparados con un área COVID-19 en donde tienen 12 camas acondicionadas en cuidados medios y dos camas en cuidados intensivos sin embargo por el momento la mayoría de los casos son enviados al cenario tenemos que estar preparados para poder internar ahí entonces es un área condicionada en este momento está ahí lista para poder ser abordada sin embargo no tenemos pacientes y en la medida de lo posible todos los pacientes los trasladamos tal como la institución así lo establece y lo mismo en la unidad de cuidados intensivos si llegar un paciente en una condición muy grave y que no tenemos la capacidad de trasladarlo por su condición tenemos en la unidad de cuidados intensivos un área específica de dos camas dos cubículos para la atención de estos pacientes ante la necesidad estamos preparados para poder atenderlos pero en este momento no lo hacemos porque tenemos nos ha permitido el abordaje que se ha dado a los casos poder trasladarlos a nivel personal a nivel personal Balmaceda es madre de dos niñas y esposa de otro médico además como muchos costarricenses lleva varias semanas sin ver al resto de su familia sin embargo entiende la situación y agradece la labor de su equipo de trabajo que ha dado la tarea 24-7 a pesar de los momentos tensos que está viviendo el país pacientes activos y recuperados de COVID-19 están sufriendo discriminación e incluso violencia por haber contagiado con esta enfermedad ante esta situación el ministro de salud pide a la población tolerancia y respeto en medio de la crisis de la pandemia una mujer con COVID-19 no pudo realizar la cuarentena en su casa debido a que su hogar fue apedreado por vecinos de su localidad al enterarse de que la mujer había contraído la enfermedad esta situación obligó a las autoridades a trasladarla a un centro de aislamiento esta es una costarricense que vive en un sector al este de la capital y en su localidad cuando ella fue diagnosticada como caso positivo en su localidad le apedrearon y le iban a quemar la casa entonces por protección a su vida fue llevada a este centro de atención esta realidad no es única aunque no con violencia otras personas que incluso ya se recuperaron y eliminaron el virus de su organismo están siendo víctimas de poca tolerancia por parte de algunas personas así nos los contaron los recuperados Magaly Evans y Víctor Chavarría algunas personas no lo tomaron igual algunas personas han querido mantener distancia otras entienden como es la recuperación y como es el proceso y como te comentaba yo lo respeto yo respeto muchísimo las personas que piensen que ya una persona tiene un estigma por haber tenido un padecimiento como este nos puede llegar sin aviso en cualquier momento a cualquier persona entonces mi mensaje es ese ser empáticos ponerse los zapatos de los demás no sé si es que la gente cree que es inmune a eso no sé qué será pero vieras que dos personas profesionales en enfermería varias veces me han visto a mí me los he topado o me han topado ellos a mí se me hacen a un lado como para esquivarme y yo lo único que pido es respeto uno no tiene que hacer esas cosas más ellos que son profesionales verdad según el ministro de salud Daniel Sala no es aceptable este tipo de situaciones pues nadie está exento a adquirir el virus aquí no estamos hablando absolutamente de ningún extraterrestre que llegó a invadirnos simplemente es un virus tenemos que aprender a convivir con él que sí infecta a las personas que algunas personas se complican y que va a haber transmisiones y hemos visto personas muy conocidas que se han infectado y eso pues como indicaba anteriormente se puede puede infectar a cualquier persona nadie está exento lo que hemos buscado es seguir los protocolos sanitarios lo que nos evita es transmisiones aumentadas o simultáneas pero los brotes de violencia se siguen presentando sin ningún motivo sin ninguna causa no es algo frecuente pero sí se presentan lamentablemente por personas que tal vez no entienden cómo se comporta esta enfermedad debido a estas y otras circunstancias en la caja costalicense del seguro social aseguran que mantienen acompañamiento psicológico de todas las personas contagiadas de los recuperados y de sus familias el cual tiene como objetivo dar fortaleza a esta población en estos tiempos de crisis el ministro de salud hizo un llamado de atención a la población para seguir acatando las medidas de higiene y distanciamiento social luego de que este martes entre los casos reportados se encuentra un grupo de 10 personas que se contagiaron por realizar una actividad familiar una de las personas contagiadas se encuentra en el hospital donde tenemos 10 personas que han tenido un contagio y que esas 10 personas justamente el medio en que se contagiaron fue porque hicieron una actividad familiar grande e insisto generalmente no nos referimos a casos específicos pero eso es de las cosas que tenemos que entender que estamos viviendo en una pandemia y que si vamos a tener una actividad rápida y queremos eventualmente ver algún familiar tiene que ser guardando en poco tiempo saludarlo una distancia cuando estamos rompiendo la burbuja social una distancia prudencial con el equipo de protección personal este jueves en nuestra sección de animales en libertad les presentamos al mono cifaca esta especie de lemur se reproduce entre enero y marzo pero el celo de la hembra solo dura 40 horas sus crías se independizan a los 6 meses de nacidas y se convierten en adultos a los 2 meses la sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT les presentamos al cifaca sedoso este lemur este lemur se caracteriza por su pelaje blanco largo y sedoso su área de distribución se restringe a una reducida zona del noreste de Madagascar y es una de las especies de primates con mayor riesgo en el mundo es uno de los mamíferos más raros de la tierra tiene una estructura social variable y vive en pequeños grupos de 2 a 9 individuos pasará mayor parte del día alimentándose y descansando aunque también dedica mucho tiempo a los comportamientos sociales como juegos y acicalado el ICT le presentó la sección animales en libertad de esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Costa Rica Noticias Las palabras de apoyo de un padre son música para el oído de sus hijos e hijas es por eso que en su día celebraremos a todos los papás a través de la música este sábado 20 de junio a las 9 de la noche Musicales del 13 tendrá una programación especial de complacencias con canciones del recuerdo y el domingo 21 transmitiremos el concierto con el grupo Tiempos Viejos con boleros y tangos solicitados para papá por sus hijos e hijas a las 7 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio La tramoya es una de las partes vitales de un teatro Todo el trabajo se hace de tres formas ya sea manual a pura fuerza contrapesado o contrapesado en fuerza Ahí se integran luz, escenografía y sonido Cada espectáculo cada obra de teatro cada ópera se requiere su propia escenografía El corazón de los efectos Este domingo 21 de junio a las 10 de la mañana Solo aquí en 13 Costa Rica Televisión Cada vez está más cerca el Día del Padre y en este Café Nacional queremos brindarle una tercera opción de regalo para que los papás puedan tomar café No se lo pierda este jueves a las 8 en punto de la mañana por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 FM Buenos días Gracias por continuar con Costa Rica Noticias Un nuevo presupuesto del Ejecutivo que contemplaría los recursos para la Caja Costarricense del Seguro Social y 200 mil bonos o proteger no cuentan con los votos necesarios en el Plenario Legislativo El Poder Ejecutivo aún no envía al Congreso el presupuesto extraordinario que contempla los recursos para el pago de bono proteger y abonarle a la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social Según el Diputado del Partido Acción Ciudadana Enrique Sánchez al día de hoy este presupuesto no contaría con los votos que se requieren La intención La intención era presentar primero el proyecto con los recursos para proteger y para la Caja y el compromiso de que en las próximas semanas estaría entrando un presupuesto con recortes sin embargo tenemos entendido que este primer presupuesto solo con proteger y con la Caja no tendría los votos al día de hoy entonces a pesar de la urgencia que hay de poder tener esos recursos lo que se está haciendo es un esfuerzo grande de acelerar la construcción de un presupuesto que incluya ojalá los recursos también necesarios pero también un recorte La semana anterior luego de que el plenario no le autorizó al gobierno utilizar los recursos contemplados en el segundo presupuesto extraordinario por 292 mil millones de colones la presidenta de la Comisión de Hacendario Silvia Hernández dijo que esperarían un verdadero recorte en el próximo plan de gastos Lo mínimo es que el gobierno como lo prometió don Elian vaya a hacer un recorte verdadero se siente a ver su partida por su partida de cada uno de los títulos presupuestarios de cada ministerio y pueda realmente ver recursos o acciones que se pueden reducir drásticamente y no elementos simbólicos con los que ha jugado adicionalmente el gobierno debería de plantearle una ruta a esta asamblea que ya los diputados han señalado la Contraloría que tiene que ver por ejemplo con los recursos todos en caja única que pasa con las plazas que quedan vacantes el gobierno va a seguir señalando que todo es de insoslayable necesidad y por lo tanto todo se tiene que llenar El presupuesto que rechazaron los diputados el pasado 11 de junio contemplaba 75 mil millones de colones para financiar 200 mil bonos proteger y 34 mil millones de colones para pagar parte de la deuda del Estado con la caja costarricense de seguro social A pesar de que el proyecto de alquileres de vivienda y locales comerciales que fue declarado en su momento como emergencia por todo lo que vivimos con el COVID-19 hoy la iniciativa pasó a otra realidad donde inclusive podría tardar hasta 8 meses el ser visto en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Primer Poder de la República La posibilidad que se había planteado en la Asamblea Legislativa de suspender por 3 meses el pago del arrendamiento en viviendas y locales comerciales parece estar muy lejos de darse a pesar de la crisis que viven cientos de familias y empresarios a raíz de la pandemia A finales del mes de mayo la voluntad política de los legisladores evitó que este proyecto se discutiera directamente en el plenario legislativo por lo que la semana anterior se envió a la Comisión de Asuntos Jurídicos con un panorama bastante oscuro para poder ver la luz el diputado frenteamplista José María Villalta asegura que existen grupos de presión muy fuertes de propietarios de inmuebles que influyen en la decisión de algunos diputados bueno lo que ha pasado es que que hay un grupo de presión fuerte de propietarios de inmuebles que se han opuesto a que se apruebe la ley y algunos diputados han cedido a esas presiones entonces es una ley a la que le han atravesado el palo en la rueda le han puesto zancadillas a pesar de que era parte de las leyes de emergencia y debió haberse tramitado con rapidez como se aprobó la reducción de jornadas o como se aprobó el alivio fiscal y esa es la razón no ha habido voluntad política por ejemplo para dispensarla de trámites la mandaron a la Comisión de Jurídicos ya solo con eso la trazaron como un mes y en general son esas presiones el señor Barriga tiene una fuerte representación aquí en la Asamblea Legislativa entre tanto el diputado del Partido de Liberación Nacional una de las agrupaciones señaladas por no querer dispensar el proyecto de todo trámite para que se discutiera de inmediato en el plenario indicó que el gobierno es quien manejó de mala manera la iniciativa en realidad el gobierno manejó muy mal la discusión de este proyecto porque originalmente lo que pretendíamos era detener los desahucios judiciales y administrativos que pudieran ocasionarse producto de la crisis del COVID para que nadie fuera tirado a la calle para que ninguna persona que alquilara un apartamento una vivienda o un local comercial fuera desalojado durante los tres meses de afectación de la pandemia pero el gobierno luego incorporó unos artículos que derivaban en suspensión de pagos y por lo menos a la mayoría de diputados no les parece esa decisión de incorporar ese inciso en virtud de que los propietarios de los locales y de los pequeños apartamentos entre otros también estarían afectados ahora en la comisión de asuntos jurídicos si no se da alguna acción para adelantar el proyecto en la agenda el mismo podría tardar entre 5 a 8 meses para empezar a discutirse según lo confirmaron los propios diputados de esta comisión la continuidad de las cadenas de suministros se ha dado mediante el esfuerzo gubernamental productivo y empresarial por su parte los transportistas de carga aplaudieron la medida de la prohibición de placas vacías para sus colegas de la región desde mediados de mayo Costa Rica tuvo que imponer medidas sanitarias por el COVID-19 y estas fueron muy estrictas en la frontera de Peñas Blancas y Paso Canoas para el transporte terrestre del comercio regional precisamente la ministra de Comercio Exterior aseguró que han insistido con los ministros centroamericanos para que se apruebe el sistema de control sanitario y se le permita a los transportistas la misma lógica del comercio entre otras cosas ingresar a todos los territorios de nuestros países con los furgones vacíos y también a descargar en el territorio de todos los países y permitir una vez descargado pues volver a cargar esto aseguraría que el comercio fluya y además que no se desperdicien los viajes de los furgones vacíos a pesar de todo ello pues los otros países centroamericanos han sido reticentes a tratar a los transportistas y las unidades de transporte de nuestro país de la misma manera que los demás países Jiménez explicó que esta medida lo que pretende es emparejar las condiciones de los transportistas de la región y evitar la afectación de los nacionales por su parte nuestros transportistas afirmaron que el sistema actual les favorece económicamente esto y esto que se ha venido dando ahorita nos ha venido dando un suspiro a nosotros los transportistas nacionales y creo que está bien hecho eso hace días atrás bueno nosotros estamos un poco desconectados con la noticia pero si logré escuchar que no sabían qué hacer con el sistema del COVID bueno me parece que personas tan preparadas y todo eso no encuentran la solución si antes si el problema era que las personas venían enfermas entonces simplemente hubieran abierto un almacén fiscal gigante en el lado de frontera y nosotros los nacionales sacamos las cargas hasta los almacenes fiscales y los extranjeros las cargaban de ahí para afuera igual a viceversa las cargas que vienen de centroamérica para costa rica es una buena medida porque la carga se queda internamente el tipo transporta la carga que es de de costa rica está buenísimo para mí que sería que se pusieran de acuerdo y que todo llegue a una normalidad como era antes porque la verdad que todos necesitamos del trabajo el presidente de la cámara nacional de transportes de carga canatrac dijo que la medida de la prohibición de las placas vacías del área es en equiparación con lo que hacen nuestros transportistas en centroamérica son medidas que ya el gobierno había anunciado que se iban a estar valorando y de no cambiar la posición de centroamérica respecto al ingreso de equipos vacíos costarricenses se irían tomando acciones en igual medida por lo cual siendo muy consecuentes con las políticas que ya fueron anunciadas y con las facilidades que ha dado Costa Rica a los centroamericanos seguimos revisando cada una de las medidas para ir tomando acciones a nivel operativo el sistema implementado consta del ingreso a la zona aduanera primaria para realizar el enganche desenganche o relevo del conductor la otra es el tránsito de frontera a frontera con caravanas con resguardo policial además la tercera es el ingreso hasta las instalaciones de un almacén fiscal autorizado siguiendo los lineamientos sanitarios y por último el ingreso hasta las instalaciones de una empresa autorizada Laura Herrera nos cuenta cómo cambiar las estrategias de mercadeo en tiempos de pandemia esto en la sección somos de los mismos Elina presenta la sección somos de los mismos Este fenómeno del coronavirus ha impactado no solamente la salud pública a nivel mundial sino la economía y por ende nuestros negocios sin embargo no es tan sencillo para nosotros llegar ahora y seguir con nuestra estrategia de marketing que teníamos planeada con meses de anticipación es decir no podemos seguir vendiendo de la misma manera en este momento tenemos que ser solidarios y empáticos con nuestros consumidores y con nuestros clientes te digo quien agregue valor después va a poder cosechar eso quien dé contenido de valor quien genere empatía y quien dé algo que sea más allá que la venta y eso es el marketing de causas el marketing de causas es una herramienta que puedes utilizar ahora para generar contenido de valor ya sea a través de cursos ya sea a través de ofertas especiales ya sea a través de inspiración un ejemplo muy claro fue lo que hizo una marca de ropa muy conocida a nivel mundial que siempre ha hecho ropa de alta costura y empezaron a hacer mascarillas ok porque era el momento de solidarizarse con la situación que estaba sucediendo o que está sucediendo entonces mi pregunta es que estás haciendo vos como marca empresa organización para solidarizarte con el otro para generar un impacto positivo para que tu marca tenga otros valores más emocionales y no tantos enfocados a la venta y estoy segura que aunque los tiempos van a continuar va a ser difícil y va a ser complicado tu marca va a ser recordada de una manera diferente Erina te presentó la sección Somos de los mismos El presidente hondureño y su esposa se contagiaron de COVID-19 ambos están en buena condición de salud El presidente de Honduras y su esposa dieron positivo a la prueba de coronavirus Así lo comunicó el martes el mismo Juan Orlando Hernández quien afirmó que seguirá en sus funciones mediante el teletrabajo Quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19 Hernández lamentó a la vez que el sistema hospitalario local colapsó por la cantidad de contagiados pero dijo que el martes salieron brigadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa a los centros de mayores contagios para atender a los enfermos en sus casas La pandemia ha ido en aumento en Honduras pese al toque de queda establecido el 16 de marzo para obligar el aislamiento social ya que el gobierno incluso sacó militares y policías a las calles para presionar a la población a quedarse en sus hogares El número de contagios se acerca a los 10.000 y unas 330 personas murieron por la enfermedad Chile se convierte en el foco mundial de la pandemia de coronavirus que azota a América Latina La pandemia se ensaña en especial en América Latina con más de 83.000 muertos y más de 1,7 millones de infectados Chile es uno de los focos mundiales con sus más de 215.000 casos y más de 3.300 fallecidos el país ocupa el primer lugar de Latinoamérica en términos relativos con más de 9.600 infectados por millón de habitantes El país hace hasta 20.000 testeos PCR al día Santiago con 7 millones de habitantes concentra más de 80% de las infecciones El país mantenía la pandemia controlada hasta finales de abril pero los casos comenzaron a aumentar cuando el gobierno planteó la llamada nueva normalidad y los contagios pasaron de los barrios acomodados a las zonas más pobres y pobladas de la capital donde la gente afirma que si no sale no come con un pequeño grano de arena entregar alimentación a todas estas familias además hacer el servicio de sanitizado que viene por parte del regimiento Bellavista del servicio veterinario y por último viene un grupo a hacer seguridad a todo este evento para que lo podamos realizar sin ninguna complicación En Santiago la cuarentena general que rige desde hace un mes solo ha logrado reducir en 30% la movilidad ante la fallida cuarentena una de las últimas propuestas es paralizar por completo la capital por lo menos dos semanas En tanto Perú superó el martes las 7.000 muertes y los casos confirmados sobrepasaron los 237.000 A pesar de las cifras el gobierno afirmó que la velocidad de los contagios está disminuyendo Con 33 millones de habitantes Perú es segundo en América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil que acumula más de 923.000 infectados y más de 45.000 fallecidos Perú es tercero en decesos después del gigante sudamericano y México con casi 155.000 casos y más de 18.000 defunciones Mientras en Bogotá la ciudad más afectada de Colombia ante un 54% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos rige una alerta naranja que permite a la alcaldía administrar y regular las unidades públicas y privadas Además establecieron franjas de horario según actividades económicas y se restringe el movimiento de quienes no estén trabajando en función del número de cédula de identidad Me parece muy bueno porque hay gente que no solamente sale por excusas o no sale para de verdad una emergencia entonces me parece muy bueno que hagan los controles Colombia con más de 50 millones de habitantes acumula más de 1.800 defunciones y casi 55.000 casos del nuevo coronavirus El coronavirus incrementa en las líneas fronterizas de varios países y la OPS advierte un incremento en las próximas semanas La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un posible aumento de casos y muertes en las próximas semanas en América Latina epicentro de la pandemia de COVID-19 Si bien la mayoría de infecciones en la región son reportadas en las grandes ciudades donde la desigualdad económica y la densidad de la población estimulan la transmisión Nuestros datos muestran una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en zonas fronterizas La directora mencionó un pico en las zonas limítrofes entre Haití y República Dominicana Costa Rica y Nicaragua Guyana Francesa Brasil Guyana y Surinam así como en la región amazónica entre Venezuela Brasil y Colombia también en las áreas fronterizas entre estos últimos países y Perú Reabrir las fronteras es una decisión de cada país y un problema importante Creo que la epidemia no ha pasado el pico máximo en Latinoamérica y seguimos en medio de ella La región reporta 81 mil muertes y casi un millón 700 mil contagios Brasil concentra el 23% de los casos y el 21% de estos fallecimientos En las últimas tres semanas la OPS ha visto un aumento muy importante de los contagios que relacionó con la pobreza y la economía informal que hace difícil mantener las medidas de confinamiento pues muchas personas tienen que salir diariamente a conseguir alimento Aún así el organismo elogió las medidas de distanciamiento social adoptadas por la mayoría de los países en marzo y abril que creen redujeron la velocidad de la transmisión Para reanudar las actividades la OPS recomendó hacerlo en fases con un sistema para diagnosticar detectar y aislar los casos así como cumplir las pautas de higiene y separación entre las personas La centenaria tortuga Diego que salvó a su especie regresó a su casa la isla de Galápagos Diego regresó a la isla española en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos fue devuelto tras reproducirse durante cuatro décadas en cautiverio y salvar a su especie de la extinción Culminar este periodo de reproducción en cautiverio de la especie de tortuga de la isla española significa haber alcanzado el éxito en este programa de investigación durante todos estos años en el cual se invirtieron esfuerzos de guardaparques técnicos y científicos para poder salvaguardar la población de esta especie y evitar su extinción Técnicos del Parque Nacional Galápagos trasladaron a Diego junto a otros 14 quelonios de su misma especie a la isla española que es su lugar de origen Cabe señalar que todas las tortugas cuentan con un sistema de monitoreo satelital lo cual nos va a permitir mantener un monitoreo remoto durante todo el tiempo de adaptación que serán aproximadamente seis meses Diego con más de 100 años de edad es padre de al menos un 40% de las 1.800 crías llevadas a la española donde actualmente hay unos 2.000 ejemplares de esta variedad 200 reproducidas en estado natural esta tortuga considerado un super macho fue repatriado desde San Diego en Estados Unidos en agosto de 1976 llegó a ser el único en su corral de 180 metros cuadrados que compartió con seis hembras de su misma especie cinco de ellas de las únicas 12 hembras originalmente sacadas de la española desde que la provincia de Galápagos fuera declarada reserva natural en 1959 de esta manera terminamos con la edición de Costa Rica Noticias recordarles que a las 12 tendremos más información buenos días ya está de vuelta la rueda de la fortuna por 13 Costa Rica Televisión no se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae la rueda de la fortuna de la Junta de Protección Social todos los sábados a partir de las 5 de la tarde Junta de Protección Social 175 años de hacer el bien las palabras de apoyo de un padre son música para el oído de sus hijos e hijas es por eso que en su día celebraremos a todos los papás a través de la música este sábado 20 de junio a las 9 de la noche Musicales del 13 tendrá una programación especial de complacencias con canciones del recuerdo y el domingo 21 transmitiremos el concierto con el grupo Tiempos Viejos con boleros y tangos solicitados para papá por sus hijos e hijas a las 7 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio ahora los llevaré a un museo que te muestra la creación e historia de Panamá ubicada en Calzada de Amador Ciudad de Panamá en el cual voy a hacer este pequeño recorrido en cada una de sus instalaciones pero sobre todo quiero mostrarles todas las maravillas y todo lo que están haciendo acá para que se pueda conocer y mostrar en todas partes del mundo los sábados a las 12 mediodía y los domingos a las 11 y 15 de la noche solo en 13 Costa Rica Televisión y los domingos y los domingos Al ser recintos muy chicos, al ser campus de extensión muy pequeña, la gran mayoría de los estudiantes, se puede decir que tal vez un 50% participan en actividades de éstas, en programas o extensiones, a cargo de profesores o a cargo de administrativos, y esto a nosotros como estudiantes, pues por supuesto que nos abre una línea de confianza muy grande. Estar en una sede regional implica muchas cosas, son muchas positivas, conocer a la gente, todos son muy chivas, participar de todas las actividades que se hacen, principalmente en semana universitaria, y poder compartir con todos. Pero si como es una población tan pequeña, de 600 estudiantes, entonces hay más involucramiento social. Lo que más me gusta de la Universidad Nacional son sus proyectos extracurriculares, tales como los grupos representativos o los proyectos donde podés llegar a ser parte por medio del programa de estudiante asistente. Entre esos programas, el que más me llama la atención es Éxito Académico. Éxito Académico es un programa que lo que busca es brindar tutorías completamente gratuitas a estudiantes de primer ingreso, y además le brinda la oportunidad a estudiantes de cada carrera dar dichas tutorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!